Música Música Yo voy a morir de una marido que la asesina Eres tú, este masoquismo es lenta Aunque me apena la salud Me hago sordo y ciego Sabiendo que puede ir mi amor Cuidadito ahí te crees que eres muy sabia Amor no quita conocimiento Yo sabía que eres tú Mala, tú eres mala A mi me gustas, a mi me encantas Estás malvada, pero estás buena No me importa que seas una canalla Me enciendes, me apagas Me besa la cima y me lanzas Esa vaina, me acordala Una psicología que me atrapa Y esa maldita lo canta Música 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 Voy a permitir a tus contajes Aunque resulten mi permiso Tengo una paciencia agradable Que se morda a esta situación Mirado el sol y ciego Sabiendo que puede ir mejor Cuidadito ahí te crees que eres muy sabia Amor no quita conocimiento Yo sabía que eres tú Mala, tú eres mala Así me gustas, así me encantas Estás malvada, pero estás buena No me importa que seas una canalla Me entiendes, me apagas Me besa, me sigo ahí me lanzas Esa vaina, me acordala Una psicología que me atrapa Música Pero es verdad que malo a ti Mala, tú eres mala Así me gustas, así me encantas Malvada, no estás buena No me importa que seas una canalla Me hicieron besa, me pasas Sin besas, no hay peda Esa vaina, me acordala Tú nací todo un día que me atrapa Música No me importa que seas una canalla Música No me importa Música Gracias por ver el video.